Exactamente, somos la generación número 30 y la verdad me genera una sensación gratificante ser parte de todo esto y más me pone contento que exista este tipo de espacio para nosotros los jóvenes, que si bien se dice mucho de la juventud hoy en día, pero el consejo y ver a todos estos estudiantes y concejales me demuestra que no es así, que se dice que la juventud está perdida, pero a todas esas personas que siempre dicen esas cosas les invito a que vengan al consejo y que vean la cantidad de ideas, cantidad de proyectos que siempre se realizan y la verdad yo como presidente me tocó leer cada uno, ver cada una de las ideas, cómo redactan esas ideas, cómo las fundamentan y es impresionante la verdad cómo lo hacen, pero sin embargo yo siempre digo que que para ser buena persona igual no es necesario siempre un consejo, agradezco obviamente el espacio del consejo, pero nunca va a ser necesario un espacio para ser una buena persona, yo creo que ser una buena persona y ayudar al resto, ser un buen ciudadano es parte de uno mismo y está en uno hacerlo día a día. Sí, es verdad, estamos hace mucho tiempo trabajando desde el colegio Ipsel y de otros colegios que también participaba, que trabajaba en el consejo del liberante estudiantil, es decir, solamente colaboro con los alumnos en esta actividad tan maravillosa que es la ciudadanía, la mirada como ciudadano, no como alumno, sino como ciudadano para mejorar la ciudad, su espacio, su entorno. Es muy gratificante porque a lo largo de mi trayectoria se hicieron varios proyectos que ya son realidad, por ejemplo el semáforo del Chango Más es de un alumno de 14 años que se lo hizo en el año 2016, se imagina si no es gratificante mirar y pasar por el semáforo y digo, ah, esto lo hizo un alumno, un joven, ¿no? Un joven que tuvo una mirada amplia para mejorar la ciudad. Bueno, ha sido muy gratificante, como bien mencionamos, compartiendo la mesa con los concejales y la comunidad educativa, ha sido un año bastante particular en donde se ha sensibilizado la cuestión educativa, pero creo que desde el Consejo Deliberante Estudiantil se ha demostrado una gran voluntad de trabajo, un compromiso importantísimo, que siempre lo remarco, que es del sector docente. Ellos son un poco los impulsores también a que esto sea posible, gracias a su compromiso, compromiso a su buena disposición y voluntad es que también los estudiantes se encuentran participando y de los estudiantes quiere decir que, bueno, ellos vienen a presentar sus ideas y a ponerlas en debate. Ha sido, bueno, es un año en donde también conmemoramos un año más de democracia, ya son 40 años que no es menor y que coincida con los 30 años del Consejo Deliberante Estudiantil, la verdad que hace a la valorización de estos espacios, ¿no? Espacios de participación, espacios de discusión y de respeto, creo que eso es algo que también sobresale en este programa estudiantil, en donde si bien hay colegios públicos, privados, de zonas más alejadas, de sectores de alto comedero, como de acá, de la zona céntrica, muchos coinciden en algunas problemáticas y la verdad que ahí está el gran debate, en poder coincidir a pesar de muchas otras circunstancias que puedan alejarlos, hay una realidad en la cual están comprometidos, que es en la de aportar a la ciudad, en la de promover una visión joven también que pueda ser escuchada y para eso estamos nosotros también desde la municipalidad y el Consejo Deliberante para que eso pueda concretarse. Así es, estamos destacando los 30 años de trabajo por parte del Consejo Deliberante Estudiantil, estos 30 periodos en donde los alumnos de los distintos colegios se reúnen con regularidad, elaboran proyectos, los presentan, hay un trabajo de interacción muy importante con el Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy y hay miradas que son muy enriquecedoras, una juventud que es protagonista del presente en nuestra ciudad.